¡Gracias! ¡Gracias! En mi debilidad Los vestigios de una hoguera Oh, mi corazón se vuelve del gato Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo alguna vez Ella no puede percibir Ya nada puede impedir Mi fragilidad Es el curso de las cosas Oh, mi corazón se vuelve del gato Se abren mis esposas Un suave látigo Una premonición Diburran llagas en las manos Un dulce fármico La clave víctima Se va cayendo en mis manos La clave víctima 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 y la clave víctima La clave vitima La clave víctima La clave vivalth La clave víctima Por descuido Se lo va haciendo en mis manos, como un patrón de mis manos, de mis manos, de mis manos. Gracias.